Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos al segundo episodio, al segundo gameplay de Squad Booster, este juego de Supercell, que bueno, el otro día ya os subí el primer vídeo. Este es un juego que bueno, el otro día ya estuve explicando un poquito cómo es de lo que va. Es un juego por oleadas, parecido a mi parecer un poco a League of Legends, pero bueno, tampoco tiene tanto parecer, o sea, importa mucho cómo vayas escalando de rápido, o sea, es como un MOBA, por decirlo así, no sé. Es un juego bastante interesante que bueno, os recomiendo que le probéis. Y en el día de hoy, bueno, pues os traigo otro de los gameplays que os dije que habéis estado grabando. Tengo unos cuantos más por subir, así que bueno, pues estos días iréis viendo futuro contenido, porque la verdad que he avanzado bastante en el juego y esta, pues bueno, que tengo ganas de que lo veáis, vaya. Bueno, aquí como veis, me parece la Reina Arquera, que es un personaje que había conseguido, no me acuerdo por qué, creo que solo por iniciar sesión con el Supercell y de esto así, pues te regalaban el personaje de la Reina Arquera, que bueno, es un personaje que la verdad que va bastante bien, tiene mucho daño, y bueno, es un personaje que ahora ya que estoy como en arenas más altas, por decirlo de una manera, que no se llaman arenas, pero bueno, es para que me entendáis, por asemejarlo a Clash Royale, pues ahora que estoy en arenas más altas, la gente sí que usa mucho a la Reina Arquera, y bueno, pues una oleada te la puede partir la Reina Arquera, así que bueno, pues aquí, como veis, pues me apetecía deciroslo, que ese es un personaje muy, pero que muy interesante. Aquí como veis, tengo dos amiguitos por aquí, que debería hacerlos invade, no sé por qué no los estoy invadiendo y partiéndolos, pero bueno, debería haberlos hecho un invade, haberlos partido a la madre, ya que tenemos unos cuantos panas ya aquí en la tropa, deberíamos partirlos a la madre, pero bueno. Esto es un juego que se trata, como digo, de hacer las cosas rápido, un juego que se trata de escalar, y bueno, pues ya, como veis, siempre lo he dicho, que hay las hordas y tal, o sea, son una puta confusión, o sea, cuando ves muchas personas con muchos personajes cerca tuya, o sea, te quedas como WTF, ¿sabes? Aquí como veis, he eliminado a un jugador, he eliminado a toda su horda, por lo que por lo tanto me dan un cofre gratis, eso también lo comuniqué el otro día, y bueno, pues, este juego consiste, como digo, en conseguir la mayor cantidad de gemas, una de las mejores formas de conseguir las gemas es ir a la parte del centro del mapa, y bueno, pues, yo como veis, pues, ahora mismo ya me estoy acercando a esa zona. Aquí como veis, me pongo a enfrentarme a la horda, aquí, y el jugador se queda como en plan yendo hacia mí, o sea, no sé WTF, ¿por qué me dejó que le matara? No sé si es un bot. En fin, una de las mejores maneras es ir al centro de la partida, siempre lo digo, es bastante interesante, aquí como veis quedan 36 segundos, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en el centro de la partida, pues, porque están los enemigos más OP. Aquí como veis, pues, quedan como 30 segundos, supongo que yo como persona inteligente ya debería ir a por ello, supongo que irá por las gemas, espero que no me quede aquí enfrentando a este árbol gigante, que yo creo que aquí tenía bastante ganas de hacérmele, por lo que sea, no sé qué me dio. Y bueno, pues aquí empezamos a pelear con otros jugadores, estos momentos, como digo, son los más locos, pues, porque no entiendes una mierda lo que está pasando, o sea, no sabes cuántos personajes de tu horda están cayendo, miraros a todos los jugadores que hay aquí ahora mismo. Si se me pusieran todos a atacar a mí por lo que sea, o sea, me hacen un bullying, y puede pasar, ¿sabes? Que de repente los jugadores se alíen, o no se alíen, o no aprovechen a solo atacar a uno para reventarlo, yo que sé, típicas situaciones que pasan también en Brawl Stars, ¿no? Que como que de repente te empiezan a golpear dos para eliminarte, y pues, te joden vivo, ¿no? Pero aquí como veis, yo estoy por ahora primero, aunque bueno, es mucho caos, aquí como veis, pues he perdido bastante de mi horda, de lo que éramos antes a lo que somos ahora, ¿no? En fin, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo es que cuesta mucho, a veces que cuando hay muchos enemigos que te están golpeando con muchos jugadores con sus hordas, cuesta entender un poco lo que está pasando en la partida, yo creo que eso como que tendrían que meterle algún parche o algo así, como para que se entendiera más, o bueno, o dejarlo así, pero bueno, es un poquito caos, también es la gracia un poco del juego, ¿no? Que forme parte del caos. Aquí como veis, quedo al final primero, o sea, what the fuck, qué pedazo de partida. No me acordaba que quedaba primero, ¿eh? O sea, estaba segundo y yo estaba ahí mazo picado con ganas de quedar primero, ¿no? Consigo 111 gemas, quedo primero en la partida, qué locura, o sea, no me imaginaba esto. Y bueno, si me preguntáis por qué no hago vídeos más largos, es porque, bueno, pues los grabo cortitos para poder sacarlos con más frecuencia, vídeos de este juego, y encima como no tengo 1000 suscriptores todavía, pues no tengo la necesidad de monetizarlos, o sea que por favor, ayudadme a conseguir los 1000 suscriptores. Poco más que deciros, si os ha molado el gameplay, ya sabéis lo que tenéis que hacer, este es el Brawl Pass. Si os ha molado el gameplay, como digo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar like, suscribiros, comentar, y todas esas movidas que siempre os digo en mi maravilloso canal, vamos a por los 1000 suscriptores, es una movida que me tenéis que ayudar a conseguir, porque de verdad, chavales, que cuando lo consigamos, vamos para arriba. Así que nada, bueno, vamos a dejar por aquí este vídeo, como digo, mañana o pasado, pues, subiré otro vídeo de este juego, y seguiremos comentando movidas. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima, y adiós. Chao, chao.